Vamos a ver, queremos a la señorita Río Piedras, Tanya Huntley. La señorita Yauco, Loreña Delgado. Se une a este grupo la señorita Ponce, Marilyn Bartolomé. Quedan tres lugares y uno le corresponde a Dorado, Vanessa Figueroa. ¿Y qué les parece la señorita Salinas Zuleika Rivera? Y la finalista Sprint del Pueblo de Lajas, Lismari Nazario. Se acercan los representantes del área de mercadeo de Sprint para hacer la entrega de la cinta a la señorita Sprint, Lismari Nazario del Pueblo de Lajas. Al igual que le hacen entrega de un reconocimiento y se le facilitará un teléfono Sprint. Ese es parte de sus premios. Muchas felicidades a nuestras finalistas. Queremos también agradecer al público que votó a través de Sprint y que hizo posible que la señorita Lajas pertenezca a este grupo. Vamos a pasar ahora con Soribel. Es más, vamos a pasar a una pausa comercial porque aquí hay mucha, mucha expectación y queremos que el ánimo y el espíritu continúen de esta forma. Regresamos en breve aquí a Miss Puerto Rico Universe 2006. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!